¿Qué dice aquí? A, V, I, O, N. ¿Qué dice? ¡Avión! ¡Ya me he hecho tanta bota! ¡No me pucaré en mía! ¿Tú no le sabes? ¡Coma bota! ¡Coma torta! ¡Ah, valiste! ¡No, ey! ¡Yipi yo! ¡Yipi yay, yipi yay, yipi yo! ¡No! ¡Un video más, mi gente! ¡Me encanta esta vaina! ¡No, ey, yipi! ¡Gracias, lacilia! ¡Mie he hecho mi textura! ¡Sí! ¡Geek! ¡ er� unemployed! ¡No, ey, handwriting! ¡No sonido también! ¡No sonido también de una cozida de macabre! ¡No sonido ha arist 있는데 cuando lo diets nada! ¡Suscríbete! 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 I hate this shit. It gets louder? Yeah, no. Populist scare... Okay. Blue keyboard switches. You know, only the real ones. No, this was gun. I said a stroke. Blue globe. This is 350... Why did I say it in that voice? Ah, hell no. I was just trying to make a video about getting shards. I was just trying to make a video about getting shards. I was just trying to make a video about getting shards. I was just trying to make a video about getting shards. Bum, ba-dum, bum, 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 bum. Bum, ba-dum, bum, 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 bum. Bum, ba-dum, bum, 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 bum. Bum, 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 bum. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!